Vamos con la última hora de Leo Messi de Neymar y del PSG, empezamos por la pulga. El actual jugador del Paris Saint Germain participó del documental de Netflix, Sean Eternos, Campeones de América, entrenado el jueves pasado y se mostró tal cual es. En un pasaje del film, le alcanzaron a la pulga una tablet en la que le mostraron cómo fue el recibimiento por parte del público argentino en el encuentro ante Venezuela por las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022. En las imágenes se puede ver a Messi portando la camiseta número 10 de la selección argentina con los brazos en alto y mirando a las personas que colmaron el mítico estadio conocido como la bombonera. El sonido era ensordecedor, el aliento argentino envolvía cada rincón de la cancha y Leo reconoció que lo vivido en ese momento le tocó lo más íntimo de su corazón. Fue lo más lindo que me pasó en mi carrera deportiva, lanzó Messi que se dejó ver con la voz quebrada al borde de la lágrima. El partido ante la Vino Tinto fue el último de manera oficial en suelo argentino luego de haber conquistado la Copa América 2020 en el Maracaná ante la Brasil de Neymar. Y es que aquí podéis ver precisamente el momento en el que Messi se emociona recordando aquel maravilloso aplauso de la afición argentina. Vamos ahora a hablar de Neymar que también ha sorprendido en este caso en redes sociales con uno de sus compañeros de selección de Vinicius Jr. Neymar parece todo un fan de Vinicius. Los compatriotas, compañeros de posición y amigos suelen entenderse a las mil maravillas en la selección brasileña y fuera de los terrenos de juego. Es habitual ver al 10 del Paris Saint Germain lanzar guiños a su homólogo del Santiago Bernabéu y el último de ellos es de lo más llamativo. Optó por sus stories de Instagram para ello y le mencionó directamente. El pupilo de Cristóbal Galtier compartió una fotografía de sí mismo posando con una camiseta en la que se veía ser higrafiado un fanart del jugador del Real Madrid. Su colega no dudó un segundo en mostrarla orgulloso a la cámara. Es importante que hagan piña ahora que el Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina. Quizás sean claves para que la canarinha llegue lejos en el torneo. Por motivos evidentes, el post de Neymar no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Los seguidores de su país están encantados con su buena sintonía. No son pocos, además, quienes subrayan lo bien que se llevan cuando uno es un exjugador del Barcelona y otro defiende en la actualidad los intereses de Concha Espina. La rivalidad del clásico no entiende de bandera. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación de Neymar enseñando, mostrando bien orgulloso la camiseta de Vinicius Jr. Vamos ya para acabar a hablar de la última hora de mercado de fichajes en el PSG. El Lens es una de las grandes revelaciones de la Ligue 1. Tras la disputa de 12 jornadas, el conjunto amarillo marcha en la segunda posición de la tabla con 27 puntos a solo 5 unidades del líder Paris Saint-Germain. A lo largo del campeonato, el entrenador Frank Heise encontró una buena dinámica dentro de la plantilla y pudo conformar un once competitivo que, habitualmente, le juega de igual a igual a todos los clubes del campeonato francés. El capitán del equipo es nada más y nada menos que Seco Forfana, un centrocapista marquileño francés de 27 años que, poco a poco, se ha convertido en un hombre indispensable para el conjunto del norte de Francia. En lo que va de temporada, el volante disputó 10 partidos, marcó 2 goles y brindó 2 asistencias. Gracias a su excelente aparición en el Lens, Forfana se ganó el interés de varios clubes importantes de Europa. Según lo que informa Le Paris Saint, el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marseille están dispuestos a competir por sus servicios en el próximo mercado de invierno que comenzará después del Mundial de Qatar 2022. Vale recordar que el Sevilla intentó contratarlo en los últimos meses pero no llegó a un acuerdo para quedarse con su traspaso. En ese entonces, el Lens pedía unos 28 millones de euros para dejarle salir. ¿Cuánto pedirá en enero?